A mi me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echa flip hace así y se emborracha A mi me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echa flip hace así y se emborracha Y se emborracha, y se emborracha, y se emborracha La cucaracha, y se emborracha, y se emborracha La cucaracha A mi me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echa flip, hace así y se emborracha A mí me gusta el flor de la cucaracha Cuando le echa flip, hace así y se emborracha Y se emborracha, la cucaracha, mami Y se emborracha, la cucaracha, písala Písala, písala, písala La cucaracha Písala, písala, písala Que se borracha La cucaracha ya no puede caminar porque le falta Marihuana pa' fumar la cucaracha Ya no puede caminar porque le falta La patita de atrás La cucaracha ya no puede caminar porque le falta Marihuana pa' fumar la cucaracha Ya no puede caminar porque le falta La patita de atrás A mí me gusta el flow de la cucaracha Cuando le echa flip hace así y se borracha A mí me gusta el flow de la cucaracha Cuando el Chapri hace así y se emborracha Se emborracha, se emborracha La cucaracha, mami Y se emborracha, se emborracha La cucaracha, písala Písala, písala, písala Ey, la cucaracha Písala, písala, písala Que se emborracha Písala, písala, písala La cucaracha Písala, písala Y con las dos manos arriba que nos vamos Vela como una cucaracha